El FIATO 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 Me la viera tú ¿Qué dices? No me lo llevo Cuidado eh, Fiz SS No pasa nada Oh que rico Una aventura grande llena de emoción Este mundo es una isla Ah pues los minions no me dejan ir Cuidado arriba estoy subiendo pero si tienes que flasear flasea ya No tonto Cometelo No no tengo ulti Vale 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 ese es mio Pero la tienes fresquita eh La tienes toda dulce No creo no llego no llego pero a por eso a lo mejor No me jodas Mia Oh shit Perdón La tiramos a la vez eh que lo sepas Si pero el problema es ese Vienes o ya tu morro Ya tu morro Ah Porque llegas no? Nooooo Va me voy Que me matan los bichos Tranquilo Uy creo que he gastado la ulti innecesariamente Ah bueno si te conseguís carga ya Muy bien Demoncitu Gracias por tirarlo Si es que si no lo hago yo que lo va a hacer Oh perdón te voy a ayudar Jajaja Cabrón debería haber muerto Jajaja Encima Hola Adiós A ver Mh what me hago ahora? Un Reberroncito Reparencito ¿Mejor me hago un hueermoncito? ¿Y? 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 Mejor me hago un guermoxito Por de buen Hola Festa Arriba Hay dos minutos para entrar a... Por que venga Lolo, por que venga Yo tengo preparado una buena repisa Aquí todos somos amigos y chicos Toma 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 El otro día Bankian me pasó un vídeo De... De uno de aquí echando un moro Sí, me lo dijo Por la de la guagua La guagua es mío, mi niño Que tengo bombas, dice Sí, que me dijo que... Yo lo sacaba pero patada Hostia He muerto Y me dice Bankian ¿Qué es eso de Machango? Dijo Dijo, le pasé la misma página que a ti Dijo, ¿Ves por que ella morrogan a veces... A veces eso? Y Májango Personas sin sesos Maldito mi niño manjango ¿Puedes comprar? Yo si, tu no Tu si estas fuera, no Ah, coño, se salió A ver si me gusta farocha Que vayas rápido Mira, ahí tengo una triple Si es que llego, claro Con mi velocidad de movimiento, cuidado Cuidado que voy No me quites el farm No me quites el farm de mi propia línea Hijo de bitches Vamos al drackeando Yo voy a hacerme el rojo Tengo salto, así que si veo que la cosa se pone turbia Salto, saltito, salto Mira, mira, mira quien viene por aquí Ay, que no lo robaron, wey Que no lo robaron Vamos, pillalo por dios Voy a tener que subir arriba, no? Porque si no... Ahora mismo voy ¿Tienes teleport? Ah, vale Si, ahí somos hoy Entonces nada Voy a ver si voy a tener que saltar Pero no ¿Qué vas a saltar tú, anda? Por cierto, ese se arriba Pregúntame si soy grandito Eso dijo ella No, ella dijo A mí me gustan grandes Eso, eso, eso Al tetus Pregúntame si estoy Grandito Aquí, hijo de puta Hostia, ahí está Yo dije ese, ese ¿Sí? Pues adiós Si lo dices, adiós Pues nada, pues sigo yo puseando al top, eh When the god plays Venga ya, si le he metido el skin de subida Alma Django, ¿este? Madre mía ¿Tendríamos cuadra? ¿Tendríamos cuadra? No, tío No, tío No, tío Asesinato Mientras tanto En la torne Yo, pero quieres dejar de molestaría Yo, Team Fate, maybe Madre mía Te ayuden por todas partes Se metieron en la tifa porque quisieron ¿Dónde va el tonto de Lola? Ahí Ahí ven Ahí ven CP Primero ahí Barrica que me la voy a comprar ahora de frente Ah, pues no ¡Y todo! Uy, creo que Me escupé mal Dios Ay, mía ¿Eso qué fue con la ulti? Ay, mía No, no Fue con la E Mira lo que se ha quedado El notas Anda, mi niño Anda, mi niño ¿Tienes ulti? Por supuesto No solo tengo ulti Sino que estoy yendo hacia arriba Peléale, peléale No, no, no Vete, vete, vete Uy, uy Qué mal lo tiré, tío Si tiras una Q y lo enganchas Oh, shit Dale, dale, dale Buena, buena, buena Pero yo creo que lo pillo Anda, mi niño No, no la vas a pillar ¿Qué no? 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 Oh, shit Anda, mi niño Con voz ahí de camionero Anda, mi niño La resaca Cuidado, viene Fizz ¿Y este qué? ¿Y no viene? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Focuse Fizz Vete para atrás, vete para atrás, loco Vete para atrás, loco ¿Está en blue? Que viene en pescadilla Que viene en pescadilla Está ahí en medio Viewer Ah, no va mi niño Ayudame Eyudame Uf, que rico Som fucking richu Voy a tirar el flash para nada Ah, puto oso No, venga ya, loco Si ahora venía lo bueno, loco Está bueno, está bueno Habrá que reportar a la Riven